¡Suscríbete al canal! Se lo dije, por ella siento amor Ahora que es muy tarde, no sé decirle adiós Fue un error que haya esperado, tanto arrepentido estoy Mi corazón, siento un dolor que ya no aguantó Muero lento Ver que no soy yo contigo amor, eso me mata Como yo quisiera que me amaras Ver que no soy yo contigo amor, eso me mata Como quisiera que me amaras Ver a otra persona, con tu corazón Te tiene mi latido, pero no mi amor Fue un error que haya esperado, tanto arrepentido estoy Mi corazón, siento un dolor que ya no aguantó Muero lento hoy Ver que no soy yo contigo amor, eso me mata Como yo quisiera que me amaras Ver que no soy yo contigo amor, eso me mata Como quisiera que me amaras Fue un error que me amaras Fue un error que haya esperado, tanto arrepentido estoy Mi corazón, mi corazón Mi corazón, siento un dolor que ya no aguantó Muero lento hoy Ver que no soy yo contigo amor, eso me mata Como yo quisiera que me amaras Como yo quisiera que me amaras Ver que no soy yo contigo amor, eso me mata Como quisiera que me amaras Yo nunca se lo dije Por ella siento amor Ahora que ya es muy tarde No sé decirle adiós